¡Muy buenas damers2! Estamos aquí otro día más y otro que emplemar. Estamos aquí con el tío William para seguir nuestra aventurita del demonio del monte Iei. Nos quedaban alguna cosita por explorar, yo creo, y bueno, era un mapa bastante lioso por lo que recuerdo. Entonces vamos a ver, yo creo que me quedaba de la parte de abajo unos magos que había que yo... A ver, es que no recuerdo muy bien si era, yo creo que no era, yo creo que era más bien por aquí. Por aquí. Por aquí. No recuerdo si era este. Ahí está el lago. Nada que era aquí, a ver. No recuerdo muy bien si es... Yo creo que sí, eh, tío. Me suena que esto sí que lo tengo investigado. No me acuerdo. Vamos a darnos una vuelta. Vamos a darnos una vuelta así un poco rápida, a ver. Mira, no, porque esta puerta no está abierta y no la podemos abrir. Tiene que haber alguna pared a lo mejor de esas de ojos. Vamos. Si nuestra puerta no está abierta vamos a... A continuar por aquí otra vez. Ojo. Cae un perro guardián aquí. Es imposible. Es imposible. Mierda, mira. Buah. Te la hago los perritos, eh. Acuerdo que hace nada pensaba, digo, joder. Faltan algunos enemigos nuevos. Aquí para... Buah. Mierda, ya se me han pegado. Joder. Uuuh. Tío. Madre mía. Quedan hasta 4 elixires. Bueno. Sí, por ahí dije que hemos ido. Por aquí seguimos a... Cerca de la puerta del boss, creo yo, ¿no? Guapa. Sí, mira. Esa yo creo que es la puerta del boss. Que también habrá que matar al... Al... Un rayo ese que... Al perro rayo. No me acuerdo que me era un boss que hay ahí. Era un antiguo boss que estaba como un NPC. Y a ver que haya ido que nos dan. Iba a ser difícil de narices, eh. Matar a ellos, tío. Tiene alguna puerta con ojos por aquí, tío. Yo creo que estos me mataron en alguna ocasión. Ya estamos, el perrito. No, no. Me mata, me mata. Me queda que ha corrolado, tío. Joder, tío. Bueno, un mago fuera. Menos mal que no tiene mucha vida. El perro me preocupa casi que mal. Buah. Se ha quedado ahí menos mal, tío. Se ha quedado ahí parado. Un elixir bueno que van a dar. Y solo queda un mago. Esto es más bacano. Bueno, yo creo que la última vez fueron estos, tío. Quizás lo mismo. Le tiré unas pechas a ver si me los atraía a ellos dos solos. Al perro solo. Pero me vinieron todos. Y aquí está el otro mago. Vamos a ir de pacito. Y este fue el que me mató. El del rayo. Qué buena, qué buena, tío. Venga, vamos a ver. Estoy riendo por aquí. Iremos a la puerta que estaba cerrada. Ah, no. Pero esto salimos, tío. Aquí salimos. ¿Cuánto es que dice por ahí arriba? Que yo creo que también me metí en la anterior partida por aquí, tío. A ver, aquí ni nada ni hay... A ver, a ver, a ver, a ver, a Dios. Mira, claro que no, no va a haber nada, tío. Venga, tío, tío, me cago en todo, tío. Vaya fallo, tío, verdad. Creo que me mató a este igual, tío. Vaya fallo, tío. Tonto, tío. Bueno. Bueno, por lo menos ya sabemos por dónde tenemos pit. Tengo una escalera, tío. Es que hay un montón de recovecos aquí, eh, por investigar. Puede ser que la pared esa nos lleve a esa escalera que hay ahí, eh. Bueno, vamos a ver qué tal se nos ha dado ahora, va. Podría ser que nos llevará aquí arriba y a su vez. Mierda, ya no tengo flechas ahora, tío. A ver, despacito. Buena, ahí a la primera, vale. No nos ha castigado nada de nada. A ver, el tonto este que ahora... Vale, bien, bien. Yo creo que en vez de ir a por el perro primero, tenemos que ir a por uno de los magos. Voy a pegarle un... Sí, de verdad, tío. Lo cargamos, tío, de verdad, tío. No me acordaba, tío. Lo primero que hay que ir a por los magos es la cabeza. Perrito bueno, perrito bueno. Joder. Cuidado, cuidado, cuidado que no tenga infamilado. No me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta, tío. Vale. Bueno. Ya con este despacito. Vale, bueno, ya hemos cogido el rollo a esto. Entonces ya no va a ser complicado. Si tenéis flechas, en medio de utilizar la de mosquete, utilizar flechas porque mueren igual, ¿eh? Vale, y ahora vamos a ver cómo nos la apañamos aquí. Porque el tío este es difícil, ¿eh? ¡Ah! No, 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 no. ¡Joder, que nos falla, eh! Mierda, me ha caído. A mí le he pillado bien el rollo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, me queda poco eh. Creo que le pide el rollete ahí, más o menos eh. Ahora, ahí estamos. Vale, vale, no es difícil, no es difícil, pero se le voy a hacer el rollo, tío. Hay que hacer un segredito más. Ahí está la escalera. Pero... Pero quiero saber cómo se abre la puerta aquella, tío. Y es que por aquí... Parece que hay que tener más caminos, tío. Es que nos lleva a la tumba esa. Me ha dejado algo seguro, tío. Yo creo que a lo mejor es en esta otra, tío. A ver, por aquí... Vamos a ir a... Pues nos voy a ir a... No voy a ir a por el señor perro. Yo creo que es el señor perro, yo creo. Ay, me he caído. Joder, bueno. Vamos a utilizar el atajo aquí. Aquí el atajo... Porque... No sé si investigar más ahí, tío. Voy a darme una vuelta aquí otra vez. No sé si, hay que llegar. ¡Pverme una vuelta! Y es que nos va a darme atrás. ¡Vamos! Dois si, pero ya no hubo. ¡Vamos! 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 no se ve alguna pared, no me voy a molestar en matar este, porque no hay nada ahí ya, a ver si me he dejado alguna pared con ojos o algo, tío. parece a mi tampoco... a ver si, a ver si, a ver si... a ver donde estuvimos aquí voy a volver a meterme por aquí y vamos a seguir con los grandullones a ver... igual ha sido por ahí por donde me he dejado agua hola amigo me dio bueno, nos ha quitado no ir a seguir nos hemos tomado otro que tío, por favor, se cae nada por aquí no tiene pinta tampoco de ser ahí está la cadera por aquí por aquí es por donde hemos venido pues vamos a ir a por el rayo solamente 21.000 a 1 para subir de nivel vamos a ir a por el del rayo a ver si estuviera por ahí esto me extraña mucho me extraña mucho me extraña mucho por aquí no, 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 no me extraña no, no, no no, no, no no, no, no entonces, se veés que queda y aquí viene la fiesta aquí viene la fiesta, vamos al lío, vamos al lío, qué miedo tiene un montón de vida creo que el truco está en ir a por la piedra esa la técnica está en bajar, coger nuestra alma voy a volver a ver el momento perfecto madre mía aquí no lo ve, no? no se muere, no se muere, no se muere espérate hombre, yo no estoy aquí mira, 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 mira hace click, chaval calma ahora tenemos el truco de la puerta vamos a ver no se muere, no se muere, no se muere caña Vámonos de aquí. ¿Dónde llevan los rayos, tío? Mira, tío. ¿Qué? ¿A todo el mapa el rayo, tío? Pero medio. Es demasiado fiable, ¿no? Joder. Quiero matarlo, porque yo creo que tiene que dar algo chulo, tío. Cuidado, cuidado, porque también... Qué raro que lo metí aquí también ahora, rayos. Me ha puesto. Muy bien, no le he bordado, muy bien, no le he bordado nada. No le he bordado nada y no le he dado el toque, muy bien. Ahora sí. Aguantamos un poquito. Y volvemos al rollo. Voy a curar, no sé si me peguen un lepazo de esos guajos. No sé si hay flechas. Va. A ver aquí. Mierda, mierda, mierda. No sé dónde estoy. Vale, vamos por qué camino. Mira. Mira. Está pasando, tío. Es fuerte. No me ha quedado en las escaleras. Y al estar en las escaleras parece que no me da. Pero traspasaba y todo, ¿eh? Llevo un poco tarde, llevo un poco tarde. Pero, bro, le da bien ahí, ¿no? ¿O qué? Está bien todo el GP, tío. Es que encima, cuando se acaba la stamina, tío, no se cansa ni nada, tío. Sigue ahí a tope. Venga, va, que me da para otra. Con el fuego. No, no voy a regar, no voy a regar, tío. No me va a dar cara a otra, de puta. No, 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 no. Bueno, parece que vamos mejor ahora. No. No. Bueno, han salido ahí bien, pero no habrá nada del asunto. va por medio arriba. traspasa la casa tío. nos hemos quedado. me he cagado porque he subido muy rápido y dios me tirará más rayos. a lo mejor le queda. lo de la casa no es buena idea. me meto ahí en la casa pero no es buena idea. mucho mejor la búsqueda tío. pues le he dado a poco. vamos deprisa. espero que me dé algo bueno. espero. no me va a tirar rayos. siempre los tira siempre. siempre los tira. parece que no, pero al final ¡pam! le cae todo la oreja. no me va a tirar el perrito este. estoy por usar la magia pero creo que prefiero aguantar. y matármelo así, que parece que voy bien. va a tirarlo, va a tirarlo. he ido por el otro lado ahora. he ido por el otro lado ahora pero va a tirarlo seguro. corro cinturón negros ahí por pena pero vamos. el número uno. el número uno. uy, uy, me he cagado con ese rugido ahí. estoy arreglando mucho. nada, tengo más viento. quería ver si lo voy a matar pero no voy a arreglar más, tío. madre mía, chaval. por la pata abajo. ahora sí que lo mataré, ¿no? no, tío. hay que dar un toque, ¿no? ¿qué te queda, amigo? te da un toque, tío. si no, me da algo. ahí lo tenemos, tío. ahí lo tenemos. toma, trofeo buena ahí. asesino de 9. no he acordado como se llama ya. armadura de hengi. no se vale para nada. pero bueno, lo cogemos. esta sí que va a ocurrir. esto viene de chunzi. de chunning. barra de 9 mandado por ahí también. bueno, pues. me da otra por aquí. y subimos de nivel y todo. mira que ella llama también. estaba claro que algo detrás de nube se escondía y era pues eso, un trofeo. voy a ir a la caseta. para subir el nivel y nos queda el boss de esta zona, chicos. vamos a subir un nivel. tranquilo. que va a ser la de fuerza ahora, tío. si, voy a subir fuerza a tope. antes se me ha dado más uno y sabía que después de subir. mira, aquí tenemos mucho más. ah no, este no. este es el oráculo. aumenta la cantidad de Rita Rege. adquirida en un 25%. si, este es que me mola, tío. voy a ver lo que me ha dado nube. yo creo que me ha dado alguna cosa de tura. antes de despedirme. a verlo. mira, no, la casco me ha dado esto. vamos a ver. esta ya la teníamos. una de estas. dos cuadres, esta nos va muy bien, tío. las niveles de 66. nivel 55, 128, 150 y pesa menos, tío. esta es la de Chunin, tío. en esta armadura, va muy bien, tío. en esta contra rayo, 3. esta vez, ya que está más como 8. o sea, la de Chunin es muy buena, tío. muy buena. y ahora, de extranjero. esta es de extranjero. nos va a dar esta nombre, ¿o no? debería ser, tío. pero es de 3,1. 72,13. no. a ver qué temas tenemos por aquí. la de placa de extranjero. legendario. legendario no es 65, 1.9, eh. pues esta me vale. no con shield, esta es aún mejor, tío. es un poquito menos de nivel. pero tiene un poquito más de protección contra el reino de los yokai. es que hay un mogollón de atributos, tío. es un poco lío todo, eh. es que pesa mucho. yo me fijo en el peso, porque... la verdad es que es fundamental ser muy ágil aquí, tío. no me hagan nada. a ver qué me hagan aquí. no hay para nada. no hay para nada. a ver si tengo ahí alguna hacha nueva, tío. tengo una hecha aquí que no me mola. esta hacha si es algo mejor que la que tengo pero no yo creo que no la espada, si tenemos alguna, nivel de 600 y esta es el bot, por ejemplo el de este es un de 3 64 y esta, esta está la buena que buena que no le pego nada con la espada estoy con el atatoken no tenemos armas aquí por descubrir ahora ya no, ¿sí, tío? joda ahora sí ya todos vienen a un gran arco bueno este que es el que tenemos no tenemos nada más ya está, a ver nada, un poco que tengo aquí aquí la mirada está desplegada y unas botas botas de chunin 1,278 esto sí que lo voy a cambiar tengo un atributo más y ahora vamos a ver 24 24 igual 261 Yo creo que esta bastante claro que este monstruo, si no me equivoco, igual me equivoco, pero creo que va a ser de rayo también. El de rayo y el de rayo, ahora mismo tenemos protección de rayo que alucina más. Bueno chavales, pues vamos a dejarlo aquí, que tenemos un buen gameplay, de hecho yo, para que os sepáis que he jugado, me ha costado unos 50 euros lo anteriormente, pues una hora y algo, el nuevo este me ha costado sacarlo, pero haciendo el truquete ese, como habéis visto, es sencillo, es paciencia, paciencia y ya está. Sí, es verdad que es un truquete, pues un poco de gobardica, tío, pero pues que a veces hay que recurrir a estas cosas, cinturón negro en salir por piernas, chavales. Bueno, como siempre digo, suscribiros en YouTube, tío, darle a me gusta, a la campanita y dejarse algún comentario ya, los metáis, tío, los metáis. Y en gamertos.com, en nuestro Facebook, que somos ya 7000 o por ahí, seguidores y nada, chavales, lo voy a dejar aquí y como siempre digo, hasta la vista, gamertos. Gracias por ver el video.